Las crónicas de Narnia El príncipe Caspian Capítulo 1 La isla Había una vez cuatro niños que se llamaban Pedro, Susana, Edmundo y Lucía, cuyas extraordinarias aventuras se relataron en otro libro titulado El león, la bruja y el ropero. Un día abrieron la puerta de un ropero mágico y se encontraron en un mundo muy diferente al nuestro, y en ese mundo diferente llegaron a ser reyes y reinas de un país llamado Narnia. Mientras estuvieron en Narnia, les pareció reinar por años y años, mas cuando volvieron a traspasar la puerta del ropero y retornaron a Inglaterra, parecía que no había pasado ni un instante. En todo caso, nadie se dio cuenta de su ausencia y ellos no se lo contaron a nadie salvo a un anciano muy sabio. Todo eso había sucedido un año atrás y ahora los cuatro se hallaban sentados en un banco en una estación de ferrocarril rodeados de un montón de baúles y cajas con juguetes. Era el regreso al colegio. Habían viajado juntos hasta esa estación en la que empalmaban diversas líneas. En pocos minutos iba a pasar un tren que llevaría a las niñas hacia un colegio y media hora después otro tren trasladaría a los niños a otro colegio. Esa primera etapa del viaje que realizaron juntos les pareció todavía parte de las vacaciones, pero ahora, cuando se acercaba el momento de separarse y tomar distintos caminos, se convencieron del hecho que realmente las vacaciones habían terminado y que muy pronto comenzarían otra vez el periodo escolar. Estaban muy tristes y a ninguno se le ocurría qué decir. Lucía iba al internado por primera vez en su vida. Era una estación de pueblo, vacía y somnolienta, y fuera de ellos no había nadie más en el andén. De pronto, Lucía lanzó un agudo grito como si una avispa le hubiera picado. —¡Ay! ¿Qué pasa, Lu? —preguntó Edmundo. Se interrumpió repentinamente e hizo un ruido como… —¡Ay! ¿Qué cosa? —empezó Pedro y, de pronto, también él interrumpió lo que iba a decir y, en cambio, exclamó. —¡Suéltame, suéltame! ¿Qué haces? ¿A dónde me arrastras? —¡No te he tocado! —dijo Susana. —¡Alguien me empuja a mí! ¡Oh! 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 ¡Basta! Cada uno advirtió que los rostros de los demás estaban muy pálidos. —¡Yo sentí lo mismo! —dijo Edmundo sin aliento. —¡Como si me arrastraran! ¡Un tirón espantoso! ¡Ay! ¡Ey! ¡Empiezo otra vez! ¡A mí también! —dijo Lucía. —¡Oh! ¡No puedo soportar más! ¡Rápido! —gritó Edmundo. —¡Tómense todos de las manos y no se separen! ¡Esto es magia! ¡Yo lo siento! ¡Apúrense! —¡Sí! —dijo Susana. —¡Tómense los de las manos! ¡Oh! ¡Cómo quisiera que todo esto terminara! ¡Oh! —En ese mismo momento el equipaje, el banco, el andén y la estación desaparecieron. Los cuatro niños, tomados de la mano y jadeantes, se encontraron en un lugar emboscado, tan emboscado que las ramas los envolvían y casi no quedaba espacio para moverse. Se frotaron los ojos y respiraron profundamente. —¡Ah, Pedro! —exclamó Lucía. —¿Crees que habremos vuelto a Narnia? ¡Este podría ser cualquier lugar! —dijo Pedro. —Con todos estos árboles, no puedo ver a un metro de distancia. Tratemos de salir al campo abierto. —Sí, es que existe un campo abierto. —Con alguna dificultad y con algunas picaduras de ortigas y rasmilladuras de espinas, se abrieron paso con un gran esfuerzo hasta salir de la espesura. Entonces recibieron otra sorpresa. Allí estaba mucho más claro. A pocos pasos, se encontraron en el límite del bosque y, más abajo, vieron una arenosa playa. A escasos metros, un mar muy tranquilo bañaba la arena con olas tan pequeñas que casi no hacían ruido. No se veía tierra alrededor ni nubes en el cielo. El sol estaba aproximadamente donde debe estar a las 10 de la mañana y el mar era de un azul deslumbrante. Todos se quedaron quietos aspirando el aroma del mar. —¡Por Dios! ¡Qué bien se está aquí! —exclamó Pedro. Cinco minutos más tarde, todos estaban descalzos y se mojaban los pies en el agua fría y clara. —¡Esto es mejor que ir en un aburrido tren de vuelta al latín y al francés y a la álgebra! —exclamó Edmundo. Y durante un largo rato no hablaron. Solo chapotearon en el mar y buscaron camarones y cangrejos. —¡Bueno! —dijo Susana al cabo de un tiempo. —Creo que deberíamos hacer algunos planes. Dentro de poco tendremos ganas de comer algo. —Tenemos los sándwiches que nos dio mamá para el viaje —dijo Edmundo. —Por lo menos yo tengo los míos. —¡Yo no! —apuntó Lucía. —Los míos se quedaron en mi maletín. También los míos —dijo Susana. —Los míos están en el bolsillo de mi abrigo, allá en la playa —agregó Pedro. —Tendremos entonces dos almuerzos para cuatro, lo que no será muy divertido. —Pero ahora tengo más sed que ganas de comer —dijo Lucía. Todos los demás también se sintieron sedientos, como ocurre siempre después de chapotear en el agua salada bajo un sol ardiente. —Es como si hubiéramos naufragado —hizo notar Edmundo. —En los libros los náufragos suelen encontrar manantiales de agua clara y fresca en las islas. Lo mejor es que vayamos a buscarlos. —¿Quieres decir que volveremos a ese bosque espeso? —preguntó Lucía. —¡No! —dijo Pedro. —Si hay ríos, tienen que venir bajando hacia el mar, y si caminamos por la playa, seguramente los encontraremos. Volvieron por la orilla del mar, primero cruzando la arena suave y húmeda y luego, más arriba, la arena seca y desmigajada que se pega en los dedos de los pies y allí empezaron a ponerse los zapatos y calcetines. Edmundo y Lucía querían dejarlos y seguir explorando sin zapatos, pero Susana les dijo que sería una locura. —A lo mejor nunca más los encontramos —señaló— y los necesitaremos si estamos aún aquí cuando llegue la noche y empiece a hacer frío. Una vez calzados, caminaron por la playa con el mar a la izquierda y el bosque a la derecha. Había una gran quietud en el paraje, quebrada solo por el paso fugaz de alguna gaviota. El bosque era tan espeso y enmarañado que casi no se veía a través de él. Nadie se movía adentro, ni un pájaro, ni siquiera un insecto. Las conchas, las algas marinas, las anémonas o los pequeños cangrejos escondidos entre las rocas son muy hermosos, pero se cansa pronto de ellos y se tiene mucha sed. Susana y Lucía tenían que llevar consigo sus impermeables. Edmundo había dejado su abrigo en el banco de la estación justo antes que la magia lo sorprendiera y se turnaba con Pedro para llevar el pesado abrigo de éste. De pronto la playa comenzó a desviarse hacia la derecha. Como un cuarto de hora después, cuando habían atravesado un arrecife rocoso que terminaba en una punta, hizo una pronunciada curva. Ahora daban la espalda a aquella parte del mar a donde llegaron al salir del bosque y, mirando hacia adelante, más allá del agua, podían ver otra playa rodeada también de tupidos bosques. Me pregunto si esa playa pertenece a una isla o si nos estamos acercando a ella, dijo Lucía. No lo sé, repuso Pedro y continuaron caminando pesadamente y en silencio. La playa en que se hallaban se acercaba más y más a la otra y cada vez que cambiaban de dirección en una punta, los niños esperaban llegar al lugar donde ambas se unieran, pero sufrieron una desilusión. Caminaron hasta unas rocas, las escalaron y desde allí pudieron tener una perspectiva bastante más amplia. ¡Qué fastidio! Dijo Edmundo. No hay nada que hacer. No podremos llegar a esos bosques del frente. Estamos en una isla. Y así era. Aquí, el canal que los separaba de la otra orilla era de solo unos 30 o 40 metros de ancho, pero se dieron cuenta que este era su punto más angosto. Después, la playa en que se encontraban doblaba a la derecha nuevamente y se veía el mar abierto entre esta y el continente. Era evidente que habían avanzado hasta más allá de la mitad alrededor de la isla. ¡Miren! Dijo Lucía de pronto. ¿Qué es eso? Y señaló algo largo y plateado, semejante a una serpiente tendida sobre la playa. ¡Un río! ¡Un río! Gritaron los demás y, pese al cansancio que sentían, bajaron con gran alboroto desde las rocas y corrieron hacia el agua fresca. Sabían que estaría más pura para beberla más arriba, lejos de la playa. Por eso siguieron caminando hacia el lugar desde donde la corriente salía del bosque. Los árboles eran todavía muy grandes allí, pero el río había formado un profundo caos entre las altas y musgosas riberas. Esto permitía que, agachándose un poco, uno pudiera seguir su curso a través de una especie de túnel de hojas. Se arrodillaron en la primera poza de color pardo barroso, donde la brisa levantaba una infinidad de olitas sobre el agua y bebieron y bebieron, hundiendo sus caras en ella y luego hundieron también sus brazos hasta el codo. —¿Y si ahora comiéramos esos sándwiches? —preguntó Edmundo. —¿No sería mejor guardarlos? —acotó Susana. —Tal vez más tarde los necesitemos mucho más. —Yo quisiera —dijo Lucía— que ahora que no tenemos sed, pudiéramos sentir que no estamos hambrientos como hicimos cuando sí teníamos sed. Pero, ¿qué hacemos con esos sándwiches? —insistió Edmundo. —No vale la pena guardarlos hasta que se echen a perder. Recuerden que aquí es más caluroso que en Inglaterra y que los hemos tenido en los bolsillos durante horas. Entonces sacaron los dos paquetes y repartieron los sándwiches en cuatro porciones, lo que no fue suficiente para ninguno. Pero, de todos modos, era mucho mejor que no comer nada. Luego hablaron de sus planes para la próxima comida. Lucía quería volver al mar y recoger camarones hasta que alguien advirtió que no tenían redes. Edmundo dijo que debían recoger huevos de gaviota entre las rocas, pero cuando se pusieron a pensar, nadie recordaba haber visto un huevo de gaviota y tampoco hubieran sido capaces de coserlo si es que encontraban alguno. Pedro pensó para sí mismo que, a menos que tuvieran un golpe de suerte, pronto se contentarían con comer huevos crudos, pero le pareció mejor no decirlo en voz alta. Susana dijo que era una pena haber comido los sándwiches tan pronto. Para entonces, uno o dos estaban ya muy cerca de perder la paciencia. Finalmente, Edmundo dijo. Miren, solo hay una cosa que podemos hacer. Tenemos que explorar el bosque. Los ermitaños, los caballeros andantes y la gente como ellos siempre se las ingenian para sobrevivir cuando están en un bosque. Comen raíces y vallas y otras cosas. ¿Qué clase de raíces? Preguntó Susana. Siempre pensé que se trataba de raíces de árboles, respondió Lucía. Vamos, dijo Pedro. Edmundo tiene razón y hay que tratar de hacer algo. Cualquier cosa será mejor que volver a pleno sol y a ese resplandor tan intenso. Se levantaron entonces y comenzaron a remontar la corriente del río. Era una senda bastante difícil. Tenían que agacharse bajo algunas ramas o subirse sobre otras. Anduvieron a tropezones entre grandes macizos de plantas parecidas a los rododendros, rasgaron sus ropas y se mojaron los pies en el agua y aún no se escuchaba un solo ruido, excepto el del río y el que ellos mismos hacían. Empezaban a sentir un gran cansancio. Cuando llegó hasta ellos un delicioso olor y, en seguida, un destello de brillante color se hizo visible arriba, sobre la ribera derecha. ¡Miren! exclamó Lucía. Creo que es un manzano. Y lo era. Acesando treparon a la empinada ribera, atravesaron unas zarzas y llegaron al pie de un viejo árbol cargado de manzanas. Las más grandes, doradas, firmes y jugosas que pudieran soñar. Y este, no es el único árbol, dijo Edmundo con la boca llena de manzana. Miren allá y allá. Pero si hay dos helas de manzanos, dijo Susana, botando el corazón de su primera manzana y recogiendo la segunda. Esto debe haber sido un huerto hace mucho, mucho tiempo, antes de convertirse en un lugar silvestre y antes de que este bosque creciera a su alrededor. Entonces, ¿la isla estuvo habitada alguna vez? Dijo Pedro. ¿Y qué es eso? Preguntó Lucía, señalando delante de ella. ¡Por Dios! ¡Es un muro! Se sorprendió Pedro. ¡Un viejo muro de piedra! Corriendo por entre las cargadas ramas, llegaron ante el muro. Era muy viejo y estaba resquebrajado en algunas partes. Musgos y alelíes amarillos crecían a lo largo de él, pero su altura superaba el más alto de los árboles. Cuando se acercaron, vieron un gran arco que alguna vez debió tener una puerta, pero que ahora estaba casi enteramente tapado por un frondoso manzano. Fue necesario quebrar algunas ramas para poder pasar y cuando lo lograron, la luz del día se hizo tan radiante que sus ojos parpadearon. Estaban en un espacio abierto y rodeado de murallas. Allí no había árboles, solo hierba, margaritas, hiedras y muros grises. Era un lugar claro, silencioso, secreto y algo triste. Los cuatro niños se detuvieron en el centro, contentos de poder por fin enderezar sus espaldas y mover piernas y brazos libremente. Capítulo 2. La antigua casa del tesoro. Pedro. Esto no fue un jardín, afirmó Susana convencida. Aquí había un castillo y este debe haber sido el patio. Ya sé lo que quieres decir, dijo Pedro. Sí, estos son los restos de una torre y allí se ve lo que quizás era un tramo de escalera que conducía a lo largo de las murallas. Y miren esas otras gradas, bajas y anchas, que suben hasta que el portal debe haber sido la puerta de entrada al gran salón. Varios siglos atrás, por lo que parece, apuntó Edmundo. Sí, hace siglos, asintió Pedro. Me gustaría saber quiénes vivieron en este castillo y cuánto tiempo atrás. Este lugar me produce una sensación muy rara, murmuró Lucía. ¿Te pasa eso, Lu? Preguntó Pedro, mirándola fijamente. A mí también. Y es la cosa más rara que he sentido en este día tan extraño. Me pregunto dónde estaremos y qué significado tendrá todo esto. Habían cruzado ya el patio y, traspasando la otra puerta, entraron en lo que alguna vez fue el salón. Ahora parecía un patio, pues ya no tenía techo y era nada más que otro espacio cubierto de pasto y margaritas, solo que más pequeño y estrecho y rodeado de altas paredes. Al fondo se veía una especie de terraza como a un metro del suelo. Quisiera saber si este era realmente el salón, dijo Susana. ¿Qué sería esa especie de terraza? No seas tonta, exclamó Pedro extrañamente excitado. ¿No ves que era el estrado donde estaba la mesa de reuniones a las que se sentaba el rey y los grandes señores? ¿Cualquiera pensaría que has olvidado que nosotros mismos fuimos una vez reyes y reinas y nos sentamos sobre un estrado igual a este en nuestro gran salón, en nuestro castillo de Caír Parabel? Continuó Susana con su voz monótona y como en un sueño. A la desembocadura del gran reino de Narnia. ¿Cómo pude olvidarlo? ¡Ahora recuerdo todo! exclamó Lucía. Podríamos imaginar que estamos en Caír Parabel. Esta sala debe haber sido muy parecida a la gran sala donde hacíamos los banquetes. Pero, desgraciadamente, sin los banquetes, dijo Edmundo. Se está haciendo tarde. Fíjense cómo se han alargado las sombras y... ¿Se han dado cuenta que ya no hace calor? Sí, debemos pasar la noche aquí. Vamos a necesitar una buena fogata, dijo Pedro. Yo tengo fósforos. Vamos a buscar un poco de leña seca. Todos estuvieron de acuerdo con él y durante la media hora siguiente se dedicaron a recorrer los alrededores. Pero el huerto por donde habían llegado hasta las ruinas no resultó ser un sitio indicado para encontrar leña. Para probar al otro lado del castillo, salieron de la sala por una pequeña puerta lateral que desembocaba en un laberinto de cavidades de piedra que en otra época fueron quizás pasadizos y pequeñas habitaciones, ahora enteramente cubiertos de ortigas y zarzas. Más allá, se veía un ancho boquete en el muro del castillo y, a través de él, llegaron a un bosque de inmensos y sombríos árboles, donde encontraron abundantes ramas y hojas secas, palos podridos y piñas de abeto. Fueron y vinieron acarreando leños hasta tener un buen montón. Cuando iban en el quinto viaje, justo afuera de la sala, descubrieron un pozo escondido entre las malezas. Después de limpiarlo, vieron que era profundo y de agua limpia y fresca. Estaba rodeado, en parte, por los restos de un empedrado. Las niñas fueron a recolectar más manzanas y los niños prepararon el fuego sobre el estrado, lo más cerca posible del rincón entre las dos murallas porque pensaron que era el lugar más cómodo y abrigado. No fue fácil encender el fuego. Gastaron una gran cantidad de fósforos, pero finalmente lo lograron. Se sentaron con la espalda apoyada contra el muro, de cara al fuego. Trataron de asar manzanas, ensartándolas en la punta de un palo, pero las manzanas asadas sin azúcar son muy poco apetitosas. Y estas, además, estaban demasiado calientes para tomarlas con los dedos, mientras enfriaban lo suficiente. Tuvieron que contentarse entonces con manzanas crudas, lo que los obligó a reconocer, como dijo Edmundo, que la comida del colegio no era tan mala después de todo. En este momento, me comería hasta una gruesa rebanada de pan con margarina, agregó. Pero también todos sentían crecer su espíritu aventurero y ninguno hubiera querido volver al colegio. Al terminar su última manzana, Susana fue al pozo a beber otro sorbo de agua. Cuando volvió, traía algo en su mano. —¡Miren! ¡Miren! —dijo con voz alterada. —Encontré esto junto al pozo. Se lo pasó a Pedro y se sentó en el suelo. Parecía estar a punto de llorar. Edmundo y Lucía se inclinaron para ver lo que tenía Pedro en la mano. Un objeto pequeño y brillante relucía a la luz del fuego. —¡Vaya! ¡Qué cosa más rara! —murmuró Pedro y su voz también sonaba extraña. Luego, lo pasó a los demás. Ahora todos vieron de qué se trataba. Era un pequeño caballo de ajedrez, insignificante de tamaño, pero sumamente pesado, por estar hecho en oro puro. Los ojos eran dos rubíes diminutos, es decir, uno lo era, pues el otro le había sido arrancado. —¡Pero si es exactamente igual a las piezas del ajedrez de oro con que jugábamos cuando éramos reyes y reinas en calle para Abel! —exclamó Lucía. —¡Arriba la ánimo, Sue! —dijo Pedro a su otra hermana. —¡No puedo! —suspiró Susana. —Este caballito me hace revivir tiempos tan felices. Recuerdo haber jugado ajedrez con faunos y gigantes buenos, mientras en el mar cantaban las sirenas y los tritones, y recuerdo a mi hermoso caballo y... —¡Y ahora! —dijo Pedro con un tono muy diferente. —Ha llegado el momento de usar nuestra inteligencia. —¿Qué quieres decir? —preguntó Edmundo. —¿Ninguno de ustedes han adivinado dónde estamos? —interrogó Pedro. —¡Sigue, sigue! —dijo Lucía. —Hace horas que siento que en este lugar flota un maravilloso misterio. —¡Dispara, Pedro! —urgió Edmundo. —¡Te escuchamos! —Estamos en las ruinas de... Caer para Abel. —añadió Pedro. —Pero... espera un poco. —interrumpió Edmundo. —¿De dónde sacas eso? Este lugar está en... en ruinas desde hace siglos. —Mira esos enormes árboles que crecen tapando las puertas. Mira las mismas piedras. Cualquiera se da cuenta que está deshabitado por cientos de años. —Ya lo sé... —dijo Pedro. —Ese es el problema. Pero dejémoslo por ahora y vamos examinando los diversos aspectos del asunto. Primero, este salón tiene la misma forma y tamaño del salón de Caer para Abel. Imagínenlo con su techo, con su piso de colores en vez del pasto, sus paredes adornadas con tapicerías y... tendrán ante ustedes nuestro propio salón real de los banquetes. —Nadie dijo nada. —Segundo... —continuó Pedro. —El pozo del castillo está exactamente en el mismo lugar donde se encontraba el nuestro. Un poco al sur del gran salón y... es de idéntica forma y tamaño. —Tampoco hubo comentarios. —Tercero. Susana acaba de encontrar una de las piezas de nuestro juego de ajedrez, o una que se le asemeja como dos gotas de agua. Siguieron en silencio. —Cuarto. —¿No recuerdan? —Era justo el día antes de la visita de los embajadores del rey de Calormel. —¿No recuerdan? Habré plantado el huerto al lado afuera de la puerta norte de Caer para Abel. Comona, la persona más importante de los bosques, vino especialmente a desplegar aquí sus encantamientos. Y fueron nuestros gentiles amigos los topos quienes cavaron la tierra. ¿Han no olvidado al viejo y gracioso Guanteliz, el jefe topo, cuando apoyado en su pala decía, —¡Créame su majestad! —Se alegrará algún día de haber plantado estos árboles frutales. Y caramba, que tenía razón. —¡Yo me acuerdo! ¡Yo me acuerdo! —gritó Lucía batiendo las palmas. —Pero mira, Pedro. —intervino Edmundo. —A mí, todo esto me parece una soberana estupidez. Por una parte, no creo a que hayamos sido tan tontos como para plantar un huerto justo contra la puerta. —No, claro que no, repuso Pedro. —Pero, es natural que, desde aquella época, los árboles hayan crecido y que su follaje haya tapado la puerta. Y, por otra parte, Caer para Abel no estaba en una isla. —Así es. Yo también lo he pensado. Pero estaba en una... ¿Cómo se llama? Una península. Lo que es casi una isla. —¿No podría haberse transformado en isla desde nuestros tiempos hasta ahora? —Alguien ha acabado un canal. —Pero, espera un momento. —dijo Edmundo. —Siempre estás hablando de nuestros tiempos. —Hace solo un año que regresamos de Narnia y tú pretendes probar que en ese año se han derrumbado castillos y han crecido espesos bosques, que los arbolitos que plantamos nosotros mismos se han convertido en un enorme y viejo huerto y Dios sabe cuántas cosas más. —¡Es imposible! —¿Hay algo más? —dijo Lucía. —Sí, este es Caír para Abel. Debería haber una puerta en esta parte del estrado. En realidad, ahora deberíamos estar sentados dándole la espalda, ¿se acuerdan? La puerta que daba a la sala del tesoro. —¡Ay! —No creo que haya una puerta aquí. Apuntó Pedro levantándose. Tras ellos, la muralla era una masa de hiedra. —Pronto lo sabremos —dijo Edmundo, tomando uno de los palos que tenía preparados para echar al fuego y golpeó con fuerza la muralla. Sonaba el palo contra la piedra y... Otra vez. De pronto... Con un ruido totalmente distinto, el sonido hueco de la madera. —¡Dios mío! —exclamó Edmundo. —¡Arranquemos esa hiedra! —dijo Pedro. —Por favor, dejemos todo como está. —pidió Susana. —Podemos seguir mañana en la mañana. Si tenemos que pasar la noche aquí, no quisiera tener una puerta abierta a mi espalda, ni un inmenso hoyo negro por donde pueda entrar cualquier cosa, además de chiflones y humedad, y muy pronto oscurecerá. —¡Susana, no te da vergüenza! —reprochó Lucía. Pero los niños estaban demasiado excitados para escuchar las advertencias de Susana. Tiraron de la hiedra con sus manos y luego usaron el cortaplumas de Pedro, pero se rompió y siguieron desprendiéndola con el Edmundo. El rincón donde habían estado sentados quedó cubierto de enredaderas hasta que lograron despejar la puerta. —Cerrada con llave, por supuesto —dijo Pedro. —Pero la madera está podrida —dijo Edmundo. —Podremos romperla en pedazos en un rato y nos servirá de leya para el fuego. ¡Vamos! Demoraron más de lo pensado y, antes que terminaran, el gran salón estaba a oscuras y las primeras estrellas empezaban a brillar en el cielo. Susana no fue la única que sintió un escalofrío cuando los dos hermanos, parados sobre un montón de astillas, limpiaron la suciedad de sus manos y se quedaron mirando la brecha oscura y fría que acababan de abrir. —¡Ojalá tuviéramos una antorcha! —dijo Pedro. —¿Para qué? —preguntó Susana. —Como dijo Edmundo, pero no lo digo ahora —interrumpió Edmundo. —Todavía no entiendo muy bien, pero ya lo discutiremos más adelante. —¿Bajas, Pedro? —¡Bajamos! —asintió Pedro. —¡No pongas esa cara! —Susana, no podemos portarnos como niños ahora que hemos vuelto a Narnia. —Aquí tú eres una reina. Además, creo que ninguno podría dormir con un misterio así en la cabeza. —Trataron de fabricarse antorchas con unos palos largos, pero no resultó. Si los sostenían con la luz hacia arriba, se apagaban, y si los ponían al revés, les quemaban la mano y sus ojos se llenaban de humo. Decidieron usar la linterna eléctrica de Edmundo. Por suerte, como se la habían regalado para su cumpleaños una semana atrás, la batería estaba casi nueva. Él bajó primero, llevando la luz, lo seguía Lucía, luego Susana, y Pedro cerraba la marcha. —Llegué al primer peldaño —anunció Pedro. —¡Cuéntalos! —anunció Edmundo. —¡Cuéntalos! —dijo Pedro. —Uno, dos, tres. Empezó a contar Edmundo hasta dieciséis, mientras descendían cuidadosamente. —Y este es el último. —Entonces este es, en verdad, Caír para ver —exclamó Lucía. —Eran diecisiete peldaños. Nadie habló hasta que se juntaron los cuatro al pie de la escala. Edmundo iluminó el lugar con su linterna. —¡Oh! —exclamaron los niños a una sola voz, pues ahora se convencieron que esta era realmente la antigua sala del tesoro de Caír para ver donde una vez reinaron como reyes y reinas de Narnia. Al centro había una especie de sendero, como en un invernadero. Y a cada lado, a cierta distancia, colgaban lujosas armaduras que semejaban caballeros guardando los tesoros. Y entre las armaduras, estantes repletos de joyas, collares, pulseras, anillos, fuentes y platos de oro, largos colmillos de marfil, broches, diademas, cadenas de oro y una gran cantidad de piedras sueltas, apiladas desordenadamente como si fueran bolitas o patatas. Eran diamantes, rubíes, esmeraldas, topacios y amatistas. Bajo los estantes, se hallaban varios cofres de roble protegidos con barrotes de hierro y fuertemente asegurados con candados. Hacía un frío espantoso allá adentro. El silencio era tan grande que los niños podían escuchar su propia respiración. Los tesoros estaban completamente cubiertos de polvo y si no hubiesen recordado el lugar donde se encontraban y la mayoría de las joyas que los componían, jamás lo habrían reconocido. Había algo triste y aterrador en aquella sala olvidada por tan largo tiempo. Por eso, nadie dijo una palabra durante unos segundos. Después, naturalmente, comenzaron a recorrer y a recoger objetos para mirarlos. Tenían la sensación de encontrar a viejos amigos. Si hubieras estado allí, les habrías oído decir, por ejemplo, Miren, nuestros anillos de coronación. ¿Se acuerdan de la primera vez que los usamos? Miren, el prendedor que creíamos perdido. ¿Y...? ¿No es esa la armadura que usaste en el gran torneo en las islas desiertas? ¿Recuerdas que la hizo el enano? ¿Recuerdas que tomabas agua en ese cuerno? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Pero de pronto Edmundo advirtió. Oigan, no podemos gastar la batería de la linterna. ¿Quién sabe cuánto la vamos a necesitar en el futuro? Creo que será mejor tomar lo que queramos y salir de aquí. Debemos llevar nuestros regalos. Dijo Pedro. Mucho tiempo atrás, para una Navidad en Narnia, Susana, Lucía y él habían recibido ciertos regalos de más valor para ellos que todo el reino. Edmundo no recibió su regalo porque no estaba con los demás en ese momento. Él tuvo la culpa. Ustedes pueden leer acerca de eso en un libro anterior. Todos estuvieron de acuerdo con Pedro y fueron hasta la muralla al fondo de la sala del tesoro donde sabían que, con toda seguridad, estarían colgados sus regalos. El de Lucía era el más pequeño. Solo una botellita. Pero la botella era de diamante en lugar de vidrio y estaba llena hasta más de la mitad con un licor mágico que podía sanar heridas y enfermedades. Sin decir una palabra, Lucía sacó con gran sueliminidad su regalo y se lo colgó del hombro y sintió otra vez el peso de la botella como en los viejos tiempos. El regalo de Susana había sido un arco con flechas y un cuerno. Ahí estaban el arco y el carcash de marfil lleno de flechas emplomadas, pero... —¡Susana! —dijo Lucía. —¿Dónde está el cuerno? —¡Ay, qué fastidio más grande! —exclamó Susana después de pensar un momento. —Ahora me acuerdo. Lo tenía el último día mientras perseguíamos al ciervo blanco. Debo haberlo perdido cuando, por equivocación, volvemos al otro lugar. A Inglaterra, quiero decir. Edmundo lanzó un silbido. Era una pérdida realmente lamentable. El cuerno estaba encantado y, al soplarlo, podías tener la seguridad de recibir la ayuda que necesitaras, dondequiera que estuvieses. —Justo lo que nos vendría bien en un sitio como este —dijo Edmundo. —No importa —contestó Susana. —Aún tengo el arco. Y lo tomó en sus manos. —¿No se habrán cortado las cuerdas, Sue? —preguntó Pedro. Pero acaso, debido a algún poder mágico en el aire de la Sala del Tesoro, el arco estaba en perfecto estado. Susana era muy hábil para el tiro al arco y la natación. En un segundo había tensado el arco. Luego, vio un corto tirón a la cuerda. Esta vibró, produciendo un gorgojeante sonido que retumbó en toda la sala. Y ese solo sonido trajo a la memoria de los niños el recuerdo de los tiempos pasados con mucha más intensidad que lo sucedido hasta entonces. Imágenes de batallas y cacerías y fiestas se agolpaban en sus mentes. Susana soltó nuevamente la cuerda del arco y colgó el carcash de su hombro. Pedro, a su vez, tomó su regalo, que era el escudo con el gran león de color rojo y la espada real. Los golpeó contra el suelo para quitarles el polvo, se colocó el escudo sobre el brazo y colgó la espalda de su cintura. En un principio temió que estuviera oxidada y pegada a la vaina, pero no fue así. La sacó con un movimiento rápido y la sostuvo centelleando a la luz de la linterna. —¡Es mi espada, Rindon! —dijo. —Con ella maté al lobo. Se notaba un tono diferente en su voz que hizo comprender a los otros que Pedro volvía a ser el gran rey. Al cabo de un rato, recordaron que tenían que cuidar la batería de la linterna. Subieron la escalera otra vez, encendieron un buen fuego y se tendieron muy juntos para darse calor. El suelo era duro y poco confortable, pero pronto se quedaron dormidos. Capítulo 3. El enano. El problema que tienes cuando duermes al aire libre es que despiertas tremendamente temprano. Y una vez despierto, lo único que puedes hacer es levantarte, ya que el suelo es duro y está sumamente incómodo. Y peor aún cuando no hay nada más que manzanas para el desayuno y ya hubo solo manzanas para la cena de la noche anterior. Cuando Lucía dijo con mucha razón que era una mañana gloriosa, les pareció que no era posible ningún otro comentario agradable. Edmundo expresó el sentimiento de todos. —Tenemos que irnos de esta isla. Luego de beber en el pozo y lavarse la cara, bajaron a la playa por la orilla del río y miraron con ansiedad el canal que los separaba del continente. —¡Tendremos que nadar! —apuntó Edmundo. —Zú no tendrá problemas —dijo Pedro. Susana había ganado varios premios de natación en el colegio. —Pero no sé qué pasará con el resto de nosotros. Por el resto de nosotros, se refería en realidad a Edmundo, que no era capaz de dar más de dos brazadas en la piscina del colegio, y a Lucía, que no sabía nadar. —En todo caso —insinuó Susana—, podría haber corrientes. Papá siempre dice que no es prudente bañarse en un sitio que no se conoce. —Mira, Pedro —intervino Lucía—, yo sé que no puedo nadar ni siquiera medianamente bien allá en casa. —En Inglaterra, quiero decir. Pero todos podíamos nadar tiempo atrás, si es que fue tiempo atrás, cuando éramos reyes y reinas en Narnia. También montábamos y hacíamos muchos otros deportes. ¿No crees que...? —Pero entonces, nosotros éramos como los adultos. —Réplico Pedro—, reinamos por años y años y aprendimos a hacer muchas cosas. —¿No estamos de vuelta a nuestras verdaderas edades ahora? —¡Oh! —exclamó Edmundo, con una voz que hizo que los demás callaran para escucharlo. —Lo tengo. —Todo claro —dijo. —¿Qué tienes claro? —preguntó Pedro. —Bueno, todo —repuso Edmundo. —Ya saben, lo que nos tenía intrigados anoche, que hace solo un año salimos de Narnia y se diría que nadie ha vivido en caer para Bel por siglos. —Bueno, ¿no lo entienden? Recuerden que por muy largo que se nos hiciera el tiempo que vivimos en Narnia, cuando regresamos a través del ropero, parecía que no había transcurrido ni un segundo. —Sigue —dijo Susana—, creo que empiezo a entender. —Eso significa —prosiguió Edmundo—, que una vez que estás fuera de Narnia, no tienes idea de cómo corre el tiempo allí. ¿Por qué no podrían pasar cientos de años en Narnia mientras en Inglaterra pasaba solamente un año? —Por Dios, Ed —exclamó Pedro—, creo que tienes razón. Entonces, vivimos en realidad cientos de años en caer para Bel y ahora estamos de vuelta a Narnia como si fuéramos cruzados, o anglosajones, o antiguos vertones, o alguien así que regresara a la Inglaterra actual. —¡Qué contentos estarán al vernos! —comenzó a decir Lucía, pero en ese mismo momento la interrumpieron gritos de —¡Silencio! ¡Miren! —Pues algo sucedía. Había una punta cubierta de árboles en el continente, un poco a la derecha, y estaban seguros que tras ella se encontraba la desembocadura del río. De allí vieron salir ahora un bote que rodeó la punta hasta dejarla atrás y giró y comenzó a cruzar el canal en dirección a ellos. Alcanzaban a ver a dos personas dentro del bote. Una remaba y la otra iba sentada en la popa y sostenía un envoltorio que se movía bruscamente como si tuviera vida. Ambos parecían ser soldados. Llevaban cascos de acero en sus cabezas y usaban ligeras camisas de malla. Tenían barba y una expresión dura en sus rostros. Los niños se alejaron de la playa hacia el bosque y se quedaron muy quietos observando. —Aquí está bien —dijo el soldado que iba en la popa cuando el bote pasaba frente a ellos. —¿Y si amarramos una piedra a sus pies, caporal? —propuso el otro descansando sobre sus remos. —No —gruñó su compañero. —No hay necesidad. Además, no hemos traído piedras. Se ahogará igualmente sin ellas, siempre que lo atemos muy firme. Con estas palabras se levantó y alzó su bulto. Pedro pudo ver que en realidad había alguien vivo adentro. Era un enano, con sus manos y sus pies amarrados, que batallaba sin cesar por liberarse. Escuchó junto a su oído un súbito chasquido. El soldado abrió los brazos, dejando caer al enano al fondo del bote, y resbaló al agua. —Logró llegar con gran dificultad hasta la otra ribera. Y entonces, Pedro comprendió que fue una flecha disparada por Susana la que golpeó el yelmo del soldado. Se volvió a mirarla y la vio muy pálida, pero poniendo ya una segunda flecha en la cuerda. Más no tuvo que usarla. En cuanto vio caer a su compañero, el otro soldado, dando un fuerte grito, saltó fuera del bote y escapó también, arrastrándose torpemente por el agua. Aquel era, aparentemente, el punto de mayor profundidad. Y desapareció en los bosques del continente. —¡Rápido! ¡Antes que lo arrastre la corriente! —gritó Pedro. Él y Susana, aunque estaban vestidos, se zambulleron en el agua, y cuando ésta alcanzaba casi tapar sus hombros, lograron agarrar la borda del bote. Lo enfocaron hasta la orilla y sacaron al enano. El mundo se encargó de cortar sus ataduras con su cortaplumas. La espada de Pedro era más afilada, pero no es muy conveniente usar una espada para esta clase de trabajo porque puedes tomarla únicamente por la empuñadura. Cuando estuvo por fin liberado de sus amarras, el enano se sentó, se masajeó brazos y piernas y exclamó. —Bueno, digan lo que digan. Ustedes no parecen fantasmas. Como la mayoría de los enanos, era muy rechoncho y de voz ronca. De pie medía alrededor de… un metro de altura. Su inmensa barba y grandes bigotes de grueso pelo rojo ocultaban su cara casi por completo y en el espacio visible solamente sobresalían su nariz aguileña y un par de centellantes ojos negros. —Como sea. Continuó. —Fantasmas o no, me han salvado la vida y les estoy extremadamente agradecido. —¿Por qué tendríamos que ser fantasmas? Preguntó Lucía. —Toda mi vida he oído hablar, respondió el enano, que estos bosques que rodean la playa están tan llenos de fantasmas como de árboles. Así lo cuenta la historia y por eso, cuando quieran desembarazarse de alguien, a menudo lo traen aquí, como lo hacían conmigo. Y dicen que lo dejan con los fantasmas, pero yo siempre he pensado que en realidad los ahogan o les cortan el cuello. —Nunca creí en fantasmas. En cambio, aquellos dos cobardes a quienes ustedes se hirieron sí que creían. Estaban más asustados de tener que traerme acá a mi muerte que yo mismo de enfrentarla. —¡Ah! —dijo Susana. —Por eso fue entonces que arrancaron. —¿Qué dicen? —preguntó el enano. —Escaparon —explicó Edmundo. —Al continente. Yo no disparé a matar, créame —dijo Susana. No quería que pensaran que ella podía fallar tan a corta distancia. —¡Ah! —musitó el enano. —Eso no me gusta nada. Puede traernos problemas más adelante, a menos que cierren la boca para protegerse. —¿Por qué pretendían ahogarte? —preguntó Pedro. —¡Oh, porque soy un criminal peligroso! —repuso el enano alegremente. —Pero esa es una larga historia. Entretanto, me pregunto si ustedes piensan convidarme a desayunar. No saben el hambre que da la idea de ser ejecutado. —Tenemos solo manzanas —dijo Lucía con tristeza. —Peor es nada. Pero mejor es un buen pescado fresco —dijo el enano. —Entonces seré yo quien les invite a tomar el desayuno. —Vi algunos aparejos de pesca en el bote. Vamos a buscarlos. —De todos modos, tenemos que llevar ese bote al otro lado de la isla para evitar que alguien del continente lo descubra. —Debí haber pensado en eso antes —murmuró Pedro. Los cuatro niños y el enano se acercaron a la orilla. Desatracaron el bote con bastante dificultad y subieron a bordo. El enano se hizo cargo del mando inmediatamente. Los remos eran demasiado grandes para él, de manera que Pedro remó y el enano los guió. Primero hacia el norte a través del canal y luego hacia el este rodeando la punta de la isla. Desde allí los niños podían ver el curso del río y, a lo lejos, todas las bahías y cabos de la costa. Creyeron que reconocerían algunos lugares, pero los bosques habían crecido de tal manera desde su época que daban una apariencia completamente diferente al litoral. Cuando salieron al mar abierto, al este de la isla, el enano se puso a pescar. Fue una excelente pesca de pavenderes. Hermosos peces de color arcoíris que recordaban haber comido antes en caír para ver. Cuando tuvieron una cantidad suficiente, atracaron el bote en una caleta y lo amarraron a un árbol. ¿Que era una persona muy competente? En verdad, aunque uno suele encontrar enanos malos, nunca oí hablar de un enano tonto. Abrió los pescados cortándolos por la mitad, los limpió y dijo... Ahora necesitamos leña. Tenemos un poco allá en el castillo, dijo Edmundo. El enano lanzó un largo silbido. Barbas y bigotes, exclamó. Entonces, ¿es verdad que existe un castillo después de todo? Solo quedan ruinas, explicó Lucía. El enano los miró fijamente con una expresión muy curiosa en el rostro. ¿Y quién diablos? Comenzó, pero se interrumpió y en cambio dijo... No importa. Lo primero es el desayuno. Pero antes de irnos, pueden ustedes poner su mano sobre el corazón y decirme que estoy realmente vivo. ¿Están seguros que no me ahogué y que no somos todos solo fantasmas? Una vez tranquilizado, se presentó el problema de cómo llevarían los pescados. No tenían con qué atarlos y tampoco tenían un canasto donde colocarlos. No quedó más remedio que usar el sombrero de Edmundo, porque nadie más tenía un sombrero. En otra oportunidad, Edmundo habría armado un gran escándalo. Pero ahora guardó silencio pues tenía un hambre atroz. Al comienzo, el enano no se sintió muy a gusto en el castillo. Miraban de alrededor olfateando todo y decía... Esto es bastante tréctrico a mi parecer. Hasta huele a fantasmas. Pero se animó cuando encendió el fuego y les enseñó a asarlos para vender espresco sobre las brasas. No es nada fácil tratar de comer pescado caliente sin tenedores y con un solo cuchillo para cinco personas. Hubo varios dedos quemados antes de terminar la comida. Pero como eran ya cerca de las nueve y se habían levantado a las cinco, a nadie le importó demasiado quemarse un poco. Después que todos bebieron un sorbo de agua en el pozo y comieron un par de manzanas, el enano fabricó una pipa del largo de su brazo, la llenó, la encendió y, exhalando una enorme y fragante nube de humo, dijo... Ahora, cuéntanos tu historia primero, dijo Pedro, y después te contaremos la nuestra. Bien, dijo el enano. Como ustedes me salvaron la vida, tienen derecho a imponer sus condiciones. Pero casi no sé por dónde empezar. Comenzaré diciéndoles que soy un mensajero del rey Caspian. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién? ¿Quién es él? Preguntaron cuatro voces al unísono. Caspian décimo, rey de Narnia, que su reino dure muchos años, respondió el enano. Es decir, él debería ser rey de Narnia y esperemos que lo sea. Ahora, él es solo rey de nosotros, los antiguos narnianos. Por favor, ¿qué quieres decir con antiguos narnianos? Preguntó Lucía. Bueno, esos somos nosotros, contestó el enano. Somos una especie de rebeldes, supongo. Ya veo, dijo Pedro. Y Caspian es el jefe de los antiguos narnianos. Bueno, esa es una manera de decirlo, dijo el enano rascándose la cabeza. Pero, él es un nuevo narniano. Un telmarino, si entienden mi idea. Yo no, dijo Edmundo. Es más enredado que la Guerra de las Rosas, añadió Lucía. ¡Caramba! exclamó el enano. Lo estoy explicando muy mal. Miren, creo que es mejor empezar desde el principio contándoles sobre Caspian, de cómo creció la corte de su tío y cómo es que está de nuestro lado. Pero les advierto que es una larga historia. Tanto mejor, exclamó Lucía. Nos encantan los cuentos largos. El enano se acomodó y contó su historia. No la transcribiré íntegramente. Con las interrupciones y preguntas de los niños, pues me tomaría mucho tiempo. Y resultaría un relato bastante confuso. Y aún así, quedarían siempre algunos puntos en el aire que ni los mismos niños comprendieron en ese momento. Pero la esencia de la historia tal como ellos la conocieron al final, es la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!